Muy buenos días para todos, buen arranque de semana y como Richard recién adelantaba, tuvimos otro fin de semana cargado de deportes, aunque en esta oportunidad el fútbol se va a llevar todos los laureles porque hubo poca actividad en cuanto a otras cosas que no sean en el fútbol, así que nosotros vamos a centrarnos en la actividad que tuvo el deporte más importante que tiene nuestro país y en general a nivel mundial es el deporte que acapara la mayor tensión. ¿Cómo estamos Rambo? La verdad que sí, listos. ¿Viste el corte de pelo? ¿Qué me trae la vinchita acá? Estamos listos para la batalla, como la batalla que por ejemplo se desarrolló ayer en la cancha de Boca, en la bombonera, con la derrota del equipo del Vasco Arroa Barrena, Boca, venía puntero y ¿qué pasó? Lo sorprendió Unión, se realizó un minuto de silencio en el partido antes por la muerte del exjugador de Unión, Diego Barizones, que había sufrido un accidente la semana pasada y ahí un respetuoso minuto de silencio, los jugadores de Unión le dedicaron el triunfo, durante la semana había dicho el entrenador Tatengue que iban a tratar de tomar esa mala noticia o esa desgracia que habían tenido como un impulso para dedicarle el triunfo a su excompañero fallecido y finalmente dio un gran batacazo, Unión de Santa Fe, se impuso 4 a 3 en la bombonera luego de empezar perdiendo también, porque empezó perdiendo el equipo santafesino, Boca parecía que la tenía fácil, aún sigue puntero el cheneise, hay que decirlo, pero ahora comparte la punta con San Lorenzo que la había ganado el sábado a gimnasial de La Plata por 1 a 0 y las cosas empezaron fáciles para Boca, se puso en ventaja, luego de este centro de Palacio, un mal despeje del defensor de Unión y Agustín Caleri la puso en un ángulo, ¿qué te pareció el gol Richard? Muy lindo. Un golazo, ¿no? Un golazo a Agustín Caleri. Las opiniones, para los que nos miran por Cablevisión por primera vez, las opiniones de Richard de fútbol son muy profesionales. Muchas gracias. Parecía que Boca la tenía fácil porque se puso ahí, iban creo que algo así como 8 minutos y ya estaba ganando 1 a 0 ante un equipo que no debe tener muchos triunfos en la bombonera y todo indicaba que Boca continuaba por la senda del triunfo, pero se empezó a ver algunas aproximaciones de Unión y hay una jugada clave concreta que tiene que ver con la expulsión de Agustín Orión que estaba viendo ahí cuando ustedes arrancaban el programa que había varios tweets sobre eso. Orión otra vez tuvo una jugada polémica como la había tenido ante Carlos Bueno, un jugador que lo había lesionado, una jugada muy similar pasó y a partir de ahí cambió el partido. Acá vemos la jugada, sale Orión y se lo lleva puesto al delantero de Unión. Fijate que a 3 metros más adelante quedó la rodilla del jugador, ¿eh? Hubo polémica porque en principio el árbitro no cobra nada y después se ve que le informan desde la televisión por la cucaracha que tiene... ahí se ve el golpe. Y el árbitro termina cobrando penal y expulsando a Orión. Boca se queda con un jugador menos y a partir de allí todo cambió porque primero Unión no empata. Ahí ven, ahí están las protestas de los jugadores de Boca porque se enteran de que el árbitro había cambiado la decisión porque le avisaron. Vieron como que siempre hay una polémica porque dicen que la tecnología en el fútbol, aplicarla o no aplicarla. En este caso aplicaron la tecnología pero no está reglamentado. Por eso se quejaban los hinchas de Boca. Entró Guillermo Sara y no pudo contener el penal. Unión se puso un 1-1. Luego siguieron llegando goles. Ahí está el empate de Malcorra. Le puso el 1-1 y a partir de allí a Boca se le complicó el panorama. Pese a que lo terminó empatando después cuando faltaban dos o tres minutos para el final lo empató con Agustín Caleri. Puso el 3-3 y sobre el final ya del partido el tiempo de descuento. Boca fue con todo en busca del... ahí está el 2-1 de Unión. Bueno y después sí, Boca estaba regalado sobre el final y Unión terminó concretando el 4-3 que realmente sorprendió a todos y que le puso un poquito de picante al campeonato porque ahora a Boca se le acercaron algunos equipos como Independiente. San Lorenzo lo alcanzó en la punta. River no jugó porque va a estar jugando el miércoles por la Copa Libertadores. La segunda final, todos esperan esa final del miércoles a las 22. Así que Boca perdió y el campeonato se puso un poquito más apretado. Y en la parte baja del torneo lo tenemos nosotros a Crucero del Norte que también en un partido increíble cargado de goles aquí en Santa Inés. Ayer por la tarde ganaba 3-0 y en los últimos 15 minutos se quedó... no sé si decir con las manos vacías pero se quedó con un punto porque lo terminó igualando Huracán. Fue 3-3 el resultado final pero es con sabor a derrota para el equipo misionero porque ganaba 3-0. Estaba concretando la máxima goleada de que está en primera. ¿Qué pasó Facundo? Increíblemente se lo terminan empatando. Se cayó anímicamente. Le agarró miedo. No sé, desatenciones. Bueno, después algo así decía Rambert. A pesar de que Crucero jugó el mejor partido desde que está en primera, desde que está Rambert. Había puesto 3-0. Ahí está en el segundo tiempo un gol en contra de Chicharano. Puso el 3-0 para Crucero y todo parecía que era una fiesta. Los hinchas estaban tranquilos. Faltaba poco para terminar el partido. Muchos decían, bueno, ahora hay que controlarlo nada más. Pero finalmente no pudo el colectivero. Lo terminó igualando Huracán increíblemente. Fue 3-3 y Crucero que se complica en la zona de descenso. Eso es lo que tiene que ver en cuanto al fútbol. El otro equipo misionero que es Guaraní va a estar jugando mañana. Ahí vemos el empate definitivo de Huracán. Pero para pasar a lo que tiene que ver con la B Nacional, que es la categoría que le sigue a la primera división. Y hay que recordar que Guaraní va a estar jugando mañana por este torneo, por el de la B Nacional. El martes a las 14 horas va a estar enfrentando a Gimnasia de Mendoza en Mendoza. Así que mañana es el turno de Guaraní. Ayer fue el empate de Crucero. Y además de lo que fue esto en cuanto al fútbol, este fin de semana también tuvimos boxeo aquí en Posadas, en la provincia. Hubo una velada amateur. Yo tuve la posibilidad de ir a verla. Y ahí estamos viendo. El joven boxeador posadeño Guillermo Andino logró su octavo triunfo consecutivo como boxeador profesional. Derrotó en una pelea que tuvo pocas equivalencias a el paraguayo Rafael Gavilán, que se cayó enseguida. La verdad, no estaba bien preparado el paraguayo. Y lo vemos con el que tiene pantalón azul, es el paraguayo. ¿Dónde fue? Este del otro es el posadeño Andino, fue en el Consejo de Deportes, ahí en Córdoba 69, en el centro. Sí, sí, sí. Lo tumbó enseguida Andino, que consiguió su octavo triunfo como profesional. La verdad que es un buen récord, pero todavía él no peleó afuera de la provincia. Solamente aquí en Posadas lo hizo. Al principio la pelea fue un poco pareja, pero luego Andino lo terminó. Fue un nocaut técnico en el segundo round. Ahí vamos a ver. O sea, se lo veía cansado al boxeador paraguayo, al oriundo de Asunción. Y Andino le puso unas manos que lo dejó tambaleando y el árbitro determinó que la pelea estaba finalizada, porque, ahí vemos, como entraron esos golpes y ahí ya queda medio noqueado el paraguayo. Andino vio que estaba... Qué molesto este hombre del público que está cerca todo el tiempo ese de camisa celeste. Está muy cerca. Ahí le cuenta, se da cuenta que no puede más. Ese era el árbitro de la pelea. Le decía que levantó los brazos. Levantó los brazos y se le vino el agua, se le vino la lluvia al paraguayo. Así que, más o menos, esto fue lo que ocurrió. Tuvimos boca, tuvimos crucero y también algo de boxeo. Vamos a ver qué tenemos para el fin de semana que viene, entonces, aquí en la columna de deportes de Revirados. Bueno, muchas gracias. Lo que nos trae Facundo, con una cobertura especial por parte del equipo del territorio y de los chicos de TTV, también están en suplemento más del diario del día de hoy. Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta trinchera, señor Facundo Alzaga. Y, bueno, te esperamos el próximo lunes con más de Resumen Deportivo. Nos vemos. Bueno.